Ah, 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 ah Antes que te vaya, nada va a cambiar Antes que te vaya, nada va a cambiar Casi te perdí, ya me aferré a ser fuerte Y le recí a Dios, para no perderte Si yo era tu ángel, por eso me decías Si te faltan fuerzas, yo te doy las mías Son mis superhéroes, por eso yo creía Estás en los buenos, y en los malos días Tu alma de guerrero, ganó la batalla Mucho que mostrarte, antes que te vayas Y nada va a cambiar Ni la ciudad y su furia o la calma del mar Y todo va a pasar Como la angustia se va a dejar de despertar Habla del futuro, cuando no hay certeza Miedo susurrando, dentro de mi cabeza Secretos que guardo, en el cuerpo pesan Cuántos sueños rotos, que dejé en mi pieza Mi mamá me dijo, que no hay valentía La ciudad es grande, y puede ser fría Las calles están llenas, de gente vacía Hay luces de noche, oscura es el día Y nada va a cambiar Y nada va a cambiar Y nada va a cambiar Y la ciudad y su furia o la calma del mar Y nada va a cambiar 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 Como la angustia se va a verte despertar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!